te gustaría conocer cómo es que se elabora un vino espumoso en este capítulo te vamos a presentar cuatro de las formas en las que podemos lograr tener este tipo de vinos bienvenidos esto es la llave del vino bienvenidos una vez más a la llave del vino mi nombre es Cristóbal Valdés y en esta ocasión vamos a checar las formas en cómo podemos obtener un vino espumoso ya que empezamos a checar cómo vamos a obtener vinos tranquilos ahora vamos con los espumosos que son de los más complejos de obtener y de los métodos más difíciles de seguir así que acompáñenme a conocerlos y vamos a iniciar del más complejo al más sencillo y es por eso que cuando encontramos vinos espumosos igualmente nos encontramos un abismo entre ciertos vinos y otros pues como ya les anticipamos vamos a iniciar de más complejo a más sencillo así que el primer método que vamos a checar es el famoso método champeno a un método tradicional y bueno a qué se refiere esto vamos a empezar a platicar que para hacer vino espumoso en todas sus presentaciones debemos de tener primero vino base un vino tinto un vino blanco que sea tranquilo generalmente pues se van a ocupar vinos blancos ya lo iremos checando cuando vayamos avanzando en todos estos temas así que vamos a iniciar teniendo nuestros vinos base y de aquí la gran mayoría de vinos espumosos son mezclas por ejemplo el champán es mezcla de tres uvas pinot noir, pinot menier y chardonnay esas son las uvas que son la base de todos los champán o en casos como el cava que nos vamos a encontrar como base parellada, charlot y macabeo o también el francha corta italiano que nos tiene como pinot nero, pinot bianco y chardonnay como base así que los productores van a hacer una mezcla de estas uvas si desean pueden hacer a lo mejor alguna específica si en la ley está permitido y si no pues bueno tendrán que hacer una mezcla forzosa y ya checarán las proporciones que cada quien tiene para darle una personalidad única a cada una de las casas productoras ya que se ha hecho el cuber de nuestros vinos ahora se va a poner en las botellas ya que el método champenois o método tradicional tiene como distinción que se hace una segunda fermentación en botella así que se ponen los vinos en las botellas después se va a agregar un poco de licor de tiraje que es una mezcla que se va a formar por azúcar y levadura esto para propiciar una segunda fermentación en nuestro vino ya que se ha agregado el licor de tiraje al vino se tapan se van generalmente con una corcholata se ponen en las cabas y vamos a esperar el tiempo que dependiendo por ejemplo cada tipo de denominación de origen te van a dar a lo mejor nueve meses un año dependiendo y de esta manera se va a lograr la segunda fermentación pero si recordamos bien en la fermentación hay liberación de dióxido de carbono sin embargo las botellas están bien selladas bien tapadas así que no se puede escapar este gas de ninguna manera así que lo que va a pasar es que van a empezar a compartir el espacio lo que es el dióxido de carbono con el vino y se va a empezar a unir se van a mezclar y con esto se va a lograr que la bebida tenga notas espumosas sin embargo ya se terminó la segunda fermentación y se quedan las levaduras sin nada que comer así que mueren y se van a quedar en el vino durante el tiempo que ya hemos platicado que son variables dependiendo la denominación de origen y se van a quedar ahí a esto le vamos a llamar lias las levaduras muertas les vamos a llamar lias y a esto a este proceso en específico de estar el vino con las levaduras muertas con las lias le vamos a llamar autólisis así que el vino durante todo este tiempo va a ganar complejidad va a ganar mucha complejidad muchas características que son propias de la levadura y van a ser sellos que van a marcar perfectamente lo que es el vino así que una vez que ha pasado la autólisis todo este tiempo de la botella detenida y pues las levaduras muertas en el vino va a empezar el proceso de filtración pero pues la filtración si hiciéramos una filtración normal vamos a perder gas porque al momento puedes estar digamos colando y pasando de un envase a otro se va a perder el gas así que eso no queremos por lo menos no en las bebidas que están elaboradas con el método champeno a un método tradicional así que lo que va a pasar es que se van a poner los vinos en unas especies de tablas que están en esta forma y le vamos a llamar pupitres estas van a tener hoyos donde vamos a ir colocando las botellas y de esta forma vamos a ir girando poco a poco el vino y lo vamos a ir levantando a esta parte la vamos a conocer como el removido o el removido y se va a seguir moviendo la botella hasta que quede en forma vertical pero con la base hacia arriba y la boquilla de la botella hacia abajo y ya que se consiguió que las levaduras estuvieran en la parte del cuello de la botella vamos a iniciar el filtrado pero como lo vamos a lograr vamos a pasar las botellas por una solución líquida que generalmente está por debajo de menos 27 grados centígrados y se va a congelar el pequeño cubito así que se va a voltear la botella se va a destapar y va a salir pues el cubito de hielo con todas las levaduras y se va a tapar el resto de la botella para evitar que se pierda líquido a esta forma tradicionalmente se le conoce como al abolé y el proceso es conocido como de güey o de gorge men ahora les voy a comentar que cuando esto pasa la presión dentro de la botella alcanza aproximadamente de 6 a 8 atmósferas de presión así que es realmente peligroso y solamente las personas que lo han hecho pues por mucho tiempo y pues que conocen el proceso perfectamente lo pueden hacer generalmente ya también se hace mecánico y pues se pierde un poquito pues toda esta magia de lo que es el famoso al abolé pero pues los tiempos han cambiado y la industrialización pues cambió todo lo que es el tema del vino y de esta forma ya tenemos vino espumoso sin embargo todavía no está listo para la venta todavía nos falta el último punto la cereza del pastel a lo que le vamos a llamar el dosage que no es nada menos que agregar el famoso licor de expedición y qué es esto que es el licor de expedición es vino con un poco de azúcar y dependiendo la clasificación que busquemos en nuestras tablas que dependiendo la denominación de origen nos van a marcar no sé por ejemplo la clasificación de champán donde vamos a encontrar que de más seco a más dulce el más seco lo podemos encontrar como no en 12 o bruna tour después tenemos el extra brut brut sec demi sec y finalmente el dux así que ya podemos disfrutar nuestros vinos espumosos y de esta manera es como se logra tener vinos con el método tradicional voy a recordarles tres de las denominaciones de origen elaboradas con este método que son realmente importantes en el mundo y sobre todo muy reconocidas la primera pues yo creo que el rey de los vinos espumosos y la bebida que por excelencia es de jubileo el champán después vamos a tener por ejemplo la bebida española el famoso cava hecha con segunda fermentación en botella y también vamos a tener el italiano el extraordinario italiano del norte el francia corta que es probablemente el segundo vino más fino espumoso que hay solamente después de champán ahora vamos a conocer otra manera en la que se pueden elaborar vinos espumosos y este es el famoso método de transferencia y de qué consta en este también se hace una segunda fermentación en botella sin embargo no va a ser la botella en la que se va a dar a la venta va a ser van a ser botellas grandes y se va a hacer la segunda fermentación de ahí el vino para filtrarlo no se va a ocupar pues lo que es el el remuaje y se va a pasar este la levadura hasta el pico de la botella no en este caso el vino va a pasar a un tonel a un recipiente de ahí se va a filtrar se va a hacer el dos chas y finalmente se va a regresar este vino ya a las botellas donde se va a dar a la venta como podemos notar en este caso el vino va a estar manipulándose de un recipiente a otro y lo que vamos a lograr con esto es que la gasificación se vaya perdiendo que la presión que las burbujas vayan debilitándose y de esta manera podemos percibir que la burbuja no es tan fina y que la efervescencia no es tan constante como en un vino elaborado con el método champeno a un método tradicional vamos ahora a conocer un método más el famoso método charmat o de segunda fermentación pero esté en tanque al igual que como fue en el método champeno a se va a hacer primero pues si se va a buscar una mezcla de vinos primero se va a hacer ese cube se va a pasar al tanque de fermentación y se van a agregar azúcar y levaduras para fomentar una segunda fermentación y recuerden para esto el tanque de fermentación lo vamos a tapar para que el gas no se escape que se quede dentro y justamente también se vaya uniendo con la bebida y aquí ya tenemos vino espumoso ya solamente falta filtrarlo y que pase a las botellas en donde se va a comercializar al igual se va a cerrar con su seguro con su gozal justamente para evitar que pues se abran los vinos y se pierdan así tenemos este segundo vino que ya checamos que con la filtración pues van a ir perdiendo esa expresión en la burbuja esa expresión tan intensa va a ir disminuyéndose y también como el tiempo de maduración del vino es más corto que en el método champeno a los aromas de las levaduras son menos intensos aquí vamos a poder encontrar mucho más frutalidad unos más frescos en ese aspecto sí con la burbuja menos definida pero con mucho más frutalidad por último les voy a comentar el método más sencillo con el que se puede elaborar el vino y simplemente para éste pues tenemos nuestro vino base que igual se puede hacer un cubre o no hay dependiendo los productores solamente se le va a agregar gas se le va a inyectar gas como si fuera una bebida gaseosa de esa misma manera se va a elaborar ese vino obviamente los costos son mucho menores y la calidad también así que vamos a encontrar este tipo de vinos pues mucho más económicos en los centros de consumo donde podemos ir a comprar nuestros vinos y en todos lados y de esta manera ya conocemos cuatro formas de elaborar vino espumoso desde lo más complejo que es el método champeno a o tradicional hasta el más sencillo que es simplemente inyectar gas como pudimos observar el elaborar un método tradicional es realmente un trabajo ardo es muy constante hay que estar muy al pendiente y hay que darle su tiempo a la bebida para que gane complejidad esto es lo que hemos empezado a checar en esta parte después vimos el método de transferencia que al estar manipulando de un lado a otro la burbuja se va a ir perdiendo al igual que el gas de igual manera en el método charmar que se van a hacer en tanques y va a ser una bebida de producción masiva pues pudimos checar que también tiene pues la parte de la filtración donde se va a ir perdiendo el dióxido de carbono y finalmente pues la más sencilla que pues es bastante bastante simple inyectar gas y pues también comentamos que van a ser los vinos más simples los menos complejos una vez más hemos llegado al final de otro vídeo así que de momento solamente me resta agradecerles que hayan visto un vídeo más en nuestro canal si les gustó reaccionen al vídeo por favor y recuerden compartir esta información estos vídeos con la gente que esté interesada en conocer más acerca del mundo del vino o empezar a adentrarse en él y si les quedó alguna duda o si tienen algún comentario que hacernos para que podamos crecer déjenlo en los comentarios y también les voy a pedir que se suscriban de este lado voy a dejar el botón y también vamos a dejar dos vídeos muy interesantes con sus ligas para que puedan observar otros vídeos de nuestro contenido una vez más gracias mi nombre es cristóbal valdés y esto fue la llave del vino